... ...y ahora estamos con el presidente de la asociación Tres Barrios... ...en nuestro querido y entrañable Salvador Moñiz... ... Salvador buenos días... ...buenos días Carlos... ...en tu barrio y ha sido hace cosas... ...en mi barrio y en mi parque... ...y en mi parque... ...yo tuve la suerte de ser director de este parque... ...y cada vez que entro aquí pues... ...tenemos un centro cívico al aire libre... ...de lo mejor que hay en Sevilla... ...yo hacía eso, que este parque es digno de ser visitado... ...por todos los sevillanos... ...porque es de una categoría inmensa... ...y además el trazado del parque es un tipo de parque inglés... ...que permite mucho césped, muchas zonas con sombra... ...y muchas zonas para esparcimiento, lectura, charlas... ...y estar entre amigos... ...y muchas grandes personas que se pasean diariamente... ...y que se están terminando... ...de solucionar los pequeños problemas que tenía el parque... ...que tenía bastante... ...pero gracias a la corporación... ...pues se están tratando de poner todos los medios... ...posibles... ...y hay que seguir... ...porque nosotros vamos a seguir pidiendo... ...nosotros sabemos que estamos volcados... ...con la asociación Tres Barrios en especial... ...porque además no porque tú la dirijas... ...sino porque bajo el estudio que se ha hecho tan profundo... ...son tantas necesidades que tú, bajo tu silencio... ...haces y de tus compañeros de trabajo social... ...que la gente se quedaría un poco perpleja... ...al saber que hay entre 100 y 250 familias... ...no solamente indigente... ...sino sin trabajo social... ...sin posibilidad de colocarse... ...con hijos y con nietos en las prisiones sevillanas... ...en interno... ...y que ahí queda una labor social... ...que no la toca a nadie... ...y que gracias a las Naciones Unidas... ...y gracias a la UNESCO... ...pues se puede conseguir salvar... ...aparte de la inyección... ...de las asociaciones privadas. Hombre, y ahora pues... ...nos vamos a ver obligados... ...nos vamos a ver obligados... ...a incrementar, incrementar... ...estas familias... ...en la próxima entrega de Cruz Roja... ...porque tenemos un... ...una lista de espera interminable... ...y las listas de espera... ...a mí me deprimen... ...a mí las listas me deprimen... ...pero yo creo que con la buena voluntad... ...y evidentemente, evidentemente... ...con la labor... ...que se está desarrollando... ...desde esta nueva... ...entidad social... ...como el Anaquel del Pinsapo... ...solidaria... ...solidaria, donde yo además... ...tengo el regusto de ser socio también... ...pues... ...esto va a seguir para adelante... ...esto va a funcionar... ...y vamos a paliar... ...muchas, muchas, muchas bocas... ...que se quedan sin comer todos los días. Y además de eso... ...hay que agradecer también... ...al Círculo Mercantil Industrial... ...que nos va a hacer llegar... ...pues entre 60 y 100 invitaciones... ...para que... ...a puerta abierta... ...de sus instalaciones... ...vayan los niños allí... ...atacastos pagados absolutamente... ...para bañarse... ...y disfrutar de ese día. No hay palabras para darle las gracias... ...porque... ...lo haremos personalmente allí cuando vayamos... ...los que los conocemos... ...y los que hemos tenido la suerte... ...de disfrutar allí... ...también vamos a disfrutar... ...con la visita de estos niños del barrio. Y además de eso... ...vamos a llevarlo a... ...Castillo de la Guarda... ...que es a ese sol... ...que también es el director... ...es muy amigo nuestro, David... ...y que nos va a invitar también... ...pues si llevamos un autobús... ...las personas que llegan... ...van a entrar gratis totalmente... ...porque son gente necesitada... ...y van a disfrutar como los demás. Pues allí estaremos al cuidado de sus niños... ...viéndolos disfrutar... ...y yo creo que si disfrutan los niños... ...disfrutamos nosotros. Mañana vamos a comprometer a Juan Manuel Flores... ...que es el delegado del distrito... ...para que... ...si está dispuesto el autobús... ...nosotros estamos dispuestos con las entradas. Con las entradas y con los bocadillos... ...con los bocadillos también... ...para que a los niños no les falte de nada... ...y ya desde aquí lanzamos un reto... ...a EMACESA... ...a ver si nos prepara... ...unas cajas de aguas para los niños. Eso no hay problema ninguno... ...porque ellos son muy solidarios... ...y nada más que hay que hacer... ...llamarlo por teléfono... ...acercarnos allí... ...a donde está la estación de bomba... ...allí a Coca de la Piñera... ...y nos lo dan sin ningún problema. Pues yo estoy encantado de haber estado aquí... ...estaré mañana, estaré pasado... ...y cuando haga falta. Carlos, a tu disposición... ...y a disposición de todo el pueblo de Sevilla. Muchas gracias, Eduardo. Gracias.